La, 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 la. Bienvenidas y bienvenidos a la décimo-sexta edición del Encuentro Internacional de Periodistas, un evento organizado por la Coordinación de Comunicación Social y la FIL. En la charla, ¿Cómo Contar la Historia de...? Nuestras invitadas nos comparten su experiencia, conocimientos y buenas prácticas para hacer periodismo de calidad en la cobertura informativa de temas de igualdad, género, diversidad sexual y en la explotación de recursos naturales como el agua. Nos acompañan Sonia Serrano, periodista y jefa de información del periódico NTR Guadalajara, María Mercedes Acosta, editora del portal informativo Sentido y en la moderación Alejandra Guillén, periodista y escritora. Esperamos que disfrutes esta charla. Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la segunda charla del Encuentro Internacional de Periodistas que se titula Contar la Historia D. Estamos contentas y contentos de tener en esta mesa a María Mercedes Acosta y a Sonia Serrano. Les presento brevemente quiénes son nuestras invitadas de honor esta mañana. María Mercedes es cofundadora y editora general en Sentido en Colombia, organización enfocada en aportar conocimiento e información sobre género, diversidad sexual y cambio social. Es comunicadora social y periodista, maestra en periodismo digital de la Universidad de Alcalá, España. Ha trabajado en medios como Revista Diners, Editorial Televisa Colombia y Revista Semana. Sonia Serrano es jefa de información del periódico NTR Guadalajara, conductora de noticias en Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara, así como columnista del periódico virtual de Política El Respetable. Ha laborado en medios como El Jaliciense, El Diario, Siglo XXI, Milenio, W Guadalajara, Canal 58, 880 Promomedios y la revista Cambio. Además, bueno, Sonia, como sabrán quienes siguen el premio IPIS de periodismo, Javier Valdés, es una de las ganadoras este año con el trabajo Los Explotadores del Agua. Bueno, iniciaremos el primer bloque con una pregunta para María Mercedes. Nos gustaría conocer brevemente sobre su proyecto periodístico, que es un poco más híbrido y que creo que es muy interesante, sobre todo para estudiantes que están, pues, obviamente en formación en periodismo. ¿De qué trata, sentido y cuál es el objetivo? Y también, ¿qué otras experiencias hay como esta en Latinoamérica? Y cuáles son, pues, sus retos, bondades y también, pues, sus dificultades, ¿no? Sí, bueno, pues, muchísimas gracias por la invitación. Te cuento un poco más sobre Sentido. Sentido es una organización que está enfocada en aportar conocimiento sobre género, diversidad sexual y cambio social, porque notamos que lo que más faltaba en estos temas es lo que más abunda, digamos, es desconocimiento. Entonces, lo que queríamos era justamente como aportar conocimiento y lo hacemos desde tres líneas de acción. Tenemos una línea periodística donde creamos nuestros contenidos periodísticos, donde hacemos una reportería juiciosa y que se comparte, digamos, en nuestra página web y en las diferentes redes sociales. Pero también tenemos una línea de talleres y consultorías dedicadas a empresas, a organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas y una tercera línea que son investigaciones. Entonces, lideramos o participamos en estos tres temas. Sentido nació como un blog, o sea, fue el trabajo final de mi maestría en periodismo digital y empezó así como probando la idea de qué tal funcionaría como algo, digamos, enfocado solamente en diversidad sexual. En ese entonces solo lo contemplamos como contenidos, principalmente columnas de opinión. Y la idea gustó, fue creciendo, digamos, poco a poco vimos que ya teníamos que dar un salto, no solamente quedarnos como un blog, sino pasar a ser página web y de pasar página web pasamos a ser una organización con tres líneas de acción muy bien definidas. Y como bien lo dices, pues sí, somos como un poco un híbrido, pero siempre con un objetivo muy claro que es ese, aportar conocimiento e información confiable sobre estos tres temas. ¿Y nos podrías decir brevemente cuál es la situación de este tipo de proyectos que tienen este tipo de enfoque en Latinoamérica? ¿Existen otros proyectos similares o realmente son, digamos, los únicos, están de manera solitaria en el continente? No, uno siempre dice que somos los únicos y uno investiga un poco más y siempre hay proyectos parecidos o que nos antecedieron. Digamos que una particularidad de sentido es, digamos, tener como tres líneas de acción como también diferenciadas, porque normalmente lo que vemos son proyectos periodísticos exclusivamente, digamos, plataformas, en su mayoría digitales, dedicadas a estos temas, con un ejercicio, digamos, de noticioso particularmente, en el caso de sentido, por ejemplo, no trabajamos tanto noticia, trabajamos mucho entrevista, reportajes, crónicas, como temas más a profundidad. Digamos, no tenemos una circulación a diario, sino hasta que, digamos, terminemos un ejercicio, un tema que estamos cubriendo o algo así. Entonces, no tenemos ese afán de publicar, digamos, todos los días. Entonces, yo creo que esa es una diferencia. Primero, que no somos una plataforma noticiosa, que es lo que más abunda, que además combinamos diversidad sexual y género. Normalmente están diferenciados. Hay plataformas que cubren temas de género, de afeminismos particularmente, y otras plataformas que son LGBT, que en sentido reúnen un poco los dos temas también. Bien, entonces, eso es como uno de esos grandes diferenciales. Digamos que entre los retos grandes, pues, obviamente, siempre ha estado el modelo de negocio de cómo nos íbamos a sostener, digamos, esa fue una de las primeras preguntas, porque arrancamos simplemente haciendo lo que queríamos hacer, que era como un periodismo distinto al que veníamos ejerciendo, y después ya vinieron como preguntas de, ay, bueno, y esto cómo se va a financiar, y esto no lo hicimos como ahora normalmente nacen muchos proyectos periodísticos, que es primero miremos el modelo de negocio. Digamos que eso es como particularidades y retos de lo que es sentido. Muchísimas gracias, María Mercedes. Ahora le pregunto a Sonia, nos interesa mucho conocer su experiencia de trabajo colectivo en el trabajo de los explotadores del agua que se hizo desde Mexicanos contra la Corrupción. Bueno, yo creo, y tú lo sabes, Ale, que cuando se hace un trabajo colaborativo se puede empezar de muchas formas. Creo que lo más importante para decidir esta vía en una investigación es darte cuenta que el periodismo solitario a veces no te alcanza para un proyecto de una magnitud de este tipo. El tema de quién los explotadores del agua busca, de velar quiénes son los dueños del agua en nuestro país, es un recurso que en los discursos, en la ley, en la Constitución, se supone, es para todos y que en la realidad todos sabemos que no es así. Entonces, este tema estaba en la agenda de Telma Gómez Durán, que creo que es de alguna manera el eje de este trabajo y sin duda alguna quien lleva el mérito mayor en el trabajo que se llevó a cabo. Ella lo plantea a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y lo que se hace es para tener una cobertura más real en lugar de enviar a reporteros de la capital del país a trabajar en los estados, buscar en cada estado o en los estados en donde el problema es mayor a un reportero que estuviera medianamente familiarizado con el tema. A mí me invitan porque yo había trabajado, si no propiamente el tema del agua como recurso, sí había trabajado algo que tiene que ver con corrupción en torno a los macroproyectos hidráulicos. Es por eso que me contactan y lo que en principio se tenía era la gran base de datos de la... Aquí empezamos a revisar cuál era el enfoque y además de manera paralela mientras se diseñaba el enfoque tuvimos una capacitación bastante intensa sobre conceptos, sobre procesos legales, sobre derechos para no entrar en blanco en conocimientos en torno a este tema que es tan complejo. Un proyecto de este tipo, por supuesto, que implica también trabajar con compañeros que tienen métodos diferentes, que tienen ideas distintas y no es tan sencillo estarlo agrupando. Son además proyectos que llevan mucho tiempo porque además implican muchas solicitudes de información, implican muchas solicitudes de entrevistas, trabajo de campo, contacto con la gente, geobicación de los lugares en los que es importante estar para ver cómo funciona, porque en este mundo de datos sobre cuáles son las concesiones y dónde están ubicados los pozos teníamos que encontrar los casos que fueran significativos y que pudieran de alguna manera ser la especie de fotografía que queríamos mostrar en cada uno de los temas. Sobre la marcha nos fuimos dando cuenta que no iba a ser tan sencillo tener un solo eje en la investigación porque las circunstancias de cada región del país son diferentes y entonces a partir de ahí creo que trabajar con alguien como Telma que conoce tanto de periodismo fue más sencillo porque entonces cada quien pudo ir diseñando su propio tema bajo el enfoque regional y según el problema que se presentaba en determinada región. Todo esto además acompañado de un gran trabajo visual y de diseño, de procesamiento de datos, pues todo esto que hay de pronto en las tripas de un trabajo tan grande que a lo mejor no se nota tanto cuando se presenta y que pues termina en un producto integral creo que permite contar de una manera mucho más amplia, muy exacta, porque además quien estuvo a cargo también de la edición fue Telma Gómez Durán, que es muy estricta con los datos y con la investigación, pero además de todo que sea visualmente muy atractivo que fue lo que finalmente se logró con un gran trabajo de fotografía de Adolfo Baltierra y de video de Lucía Vergara. Creo que al final fue un equipo que trabajó cada quien bajo la visión que tenía o bajo la forma en que normalmente lo hace pero con un eje concentrador que era demostrar cómo es el manejo que se le da al agua en nuestro país. Muchísimas gracias, Sonia. Pasamos de nuevo con María Mercedes, sobre todo como pensando cuáles serían las necesidades para hacer el tipo de periodismo que hace sentido y tal vez recuperando un poco lo que dice Sonia de la necesidad de capacitarse previamente para hacer ciertos tipos de trabajos y me imagino que por la especialización de ustedes tienen como un conjunto de desafíos o de necesidades básicas para poder estar haciendo este tipo de periodismo con este tipo de enfoque. Sí, 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 sí es cierto. Yo creo que para las personas, digamos, que quieran hacer un periodismo enfocado en diversidad sexual y de género yo creo que el primer esfuerzo, el primer paso genuino es intentar superar los prejuicios. Digamos que todas las personas tenemos prejuicios pero todas podemos superarlos. Y esto implica hacer una tarea honesta por conocerlos de uno porque los prejuicios llevan a que confundamos, digamos, los hechos con lo que creemos o con lo que nos resulta más cómodo creer. Y hay que superarlos también porque digamos que los prejuicios carecen de argumentos, son juicios previos al conocimiento y entonces yo creo que esa es la primera barrera que muchas veces quienes ejercemos el periodismo tenemos a la hora de abordar estos temas. Digamos que muchas veces se cree que se dice no, pero eso no es periodismo, eso es activismo o militancia según el contexto, el país en el que estemos se suele decir y se suele decir con algo de displicencia. Pero si uno mira, digamos, un poco el objetivo del activismo, digamos que es cuestionar el poder, que es destapar la corrupción, que es evidenciar las desigualdades, pues el activismo y el periodismo comparten un poco ciertos objetivos. Yo creo que también hay un desconocimiento a veces de la palabra activismo que se reduce simplemente como a estar, tenemos como la idea de que es gente en marchas, protestando apasionadamente por un tema, sin hechos y cifras, investigaciones que respalden, digamos, ese activismo por el tema. Yo creo que eso es lo primero, además que ese señalamiento de ah, pero ese activismo con displicencia no se suele hacer, digamos, cuando alguien cubre economía, cuando destapa casos de corrupción, cuando cubre política. Yo creo que está muy centrado en quienes nos hemos dedicado a cubrir estos temas y yo creo que eso tiene que ver mucho con eso, con ese desconocimiento de qué es realmente el activismo y qué busca y qué es, digamos, el periodismo y qué busca y cruzar esa cantidad de variables que tienen en común y también con los prejuicios, con la idea de pensar que estos son temas como secundarios, que estos son temas que para qué hablar de eso, porque existe como también el tabú, que son temas que deben quedarse como en la esfera privada. También es como otra tercera, un prejuicio también sobre estos temas de que la heterosexualidad, digamos, o todo lo que tenga que ver con heterosexualidad si es público, pero todo lo que tenga que ver con diversidad sexual y de género es privado. Entonces, ¿para qué vamos a tocar esos temas? ¿Para qué vamos a evidenciar las desigualdades? ¿Para qué vamos a evidenciar que hay poblaciones históricamente señaladas y estigmatizadas? Si además la diversidad es la realidad, yo creo que también eso es un tema importante, o sea, no nos podemos dedicar a cubrir o a presentar solo una parte de la población como si fuera toda, digamos, desconociendo las diferencias, no solamente en diversidad sexual, identidad de género, sino en color de la piel, en procedencia socioeconómica, en migración o no, digamos, en ocupación. Yo creo que la diversidad es la realidad y si realmente queremos hacer un buen periodismo, tenemos que reconocer esto. Pero para que esto lo podamos reconocer está la parte que te digo inicialmente de los prejuicios. Tenemos que trabajar cada quien de manera consciente en los prejuicios que tenemos, particularmente con los temas de diversidad sexual y de género. Muchísimas gracias, porque tocaste además un tema que parece no resolverse del todo, que tiene que ver con esta discusión permanente de ese activismo, de ese periodismo, y todo lo que implica también despolitizar las prácticas que todos hacemos en la vida cotidiana. Para Sonia, quisiera preguntarle, para continuar conociendo lo que hicieron o cómo lograron un trabajo como los explotadores del agua, ¿cuáles son las técnicas, recomendaciones y dificultades? Y sobre todo cuando dices, tuvimos que combinar distintas metodologías, cómo se hace esto, ¿no?, con tanta gente trabajando en un mismo tema, ¿no? Aunque Telma coordinaba, ¿cómo hacían justo para lograr lo que pudimos ver en este trabajo? Bueno, ya, claro, y además ubicados en diferentes lugares, porque nosotros solo nos reunimos como equipo una vez, al principio, que fue para estos talleres intensos de capacitación sobre conceptos y derecho y todas estas cuestiones, ¿no? Todo lo demás, pues, tuvo que ser a distancia, en reuniones vía Zoom o también a través de comunicación directa con Telma, que todo el tiempo estuvo en contacto con cada uno de nosotros. Y además, como pasan todos estos equipos, empieza un equipo y va habiendo cambios, sobre todo cuando tardas tanto tiempo en armar un proyecto como este, pues hay algunos que les surge otro compromiso o que ya no pudieron dedicarle el tiempo que se requería. Ahí hubo incorporaciones posteriores que enriquecieron mucho este trabajo, como el caso de Patty Mayorga, que luego se hizo cargo del caso de Chihuahua. ¿Cómo se daba esto? Bueno, pues, tratando, además de todo esto encima, muchos de nosotros con un trabajo permanente, es decir, no era que tuviéramos todo el tiempo disponible para hacer esta investigación, más bien era cada quien en lo que estaba y pues robándole tiempo a los días para irle avanzando, porque además había muchísimos documentos por revisar. Eran cajas y cajas de respuestas con los expedientes de cada una de estas concesiones, sobre todo de las concesiones donde había mayor concentración, que fueron los que se trabajaron finalmente para ir diseñando quiénes son los que, por razones de poder o económico o político, son quienes están concentrando los millonarios volúmenes de agua en nuestro país. ¿Cuáles son las técnicas que usamos? Pues creo que cada quien decidió por dónde y cómo llevar su proceso, pero siempre había que estar tocando base con la editora, con la coordinadora Telma Gómez-Durán y hubo un calendario también para el trabajo de campo que eso fue muy interesante porque también nos permitió pues irle como dando forma. Ya una vez que habíamos decidido el enfoque que cada quien le iba a dar al capítulo que le correspondía, se hizo un calendario para el apoyo de imagen con Lucía y con Adolfo y entonces se destinó prácticamente una semana para hacer trabajo de campo que eso también fue muy interesante y acompañarlo ya porque eso era ya pensando un poquito en cómo se iba a plantear la visualización. ¿Cuáles son las dificultades? Pues yo creo que lo primero es, lo más importante, convencer a muchas personas sobre por qué se tiene que transitarse al periodismo colaborativo para este tipo de proyectos. Creo que a muchos todavía les da un poco de temor, algunos medios les da temor publicar algo que no está firmado exclusivamente por su personal. creo que a los periodistas también estamos muy acostumbrados al tema de la exclusiva, de tratar de buscar la nota propia, la nota diferente y cuando se trata de trabajar en equipo creo que de pronto tenemos pues algunas deficiencias en cómo hacer esto, pero luego te vas dando cuenta sobre la marcha que es una forma mucho más importante y sobre todo mucho más efectiva de encontrar un mejor enfoque, una mejor redacción cuando entre todos tratamos de construir el tema. Dificultades, creo que las mismas que podrías enfrentar en cualquier proyecto, pero al final creo que cuando trabajas con un equipo como fue este, además algo que a mí me gustó mucho es que es un trabajo, es un equipo conformado en su mayoría por mujeres en las que todo el mundo estuvo dispuesto a ceder, a avanzar, a ayudar, creo que más que de dificultades yo destacaría esas ventajas. Muchas gracias, Sonia. Pasaremos a algunas preguntas que mandaron alumnos, alumnas de las carreras de periodismo, que bueno, lamentablemente por la situación de este año no se las podrían hacer directamente, pero iniciamos con María Mercedes. Elegimos pocas por el tiempo, ¿de qué manera podemos narrar las historias de las personas sin llegar a la victimización? Mandó una. Sí, bueno, yo creo que la re-victimización es evidente principalmente en los cubrimientos de violencia de género cuando se hace referencia a la vida social o sexual o a la ropa que llevaba, por ejemplo, quien es víctima de esta violencia. Eso ahí es muy evidente y todavía sigue pasando. En temas de feminicidios, por ejemplo, a veces no se protegen los datos, la intimidad, la imagen de las víctimas y lo que te decía, no es necesario, por ejemplo, hacer referencia a su ocupación, a la actividad socioeconómica, a su vida o a la ropa que llevaba porque no son relevantes en cuanto a la noticia y sí pueden sugerir de manera errónea que esto tiene alguna relación con el feminicidio, digamos que eso es una manera de re-victimizar nuevamente. A veces también con los detalles escabrosos porque esto no ayuda a identificar el problema de fondo detrás de lo que sucede ahí y solo aporta sensacionalismo. Ahora también otra manera de re-victimizar a veces en estos temas de violencia de género es cuando se pretende abordar en los antecedentes sobre lo mala o lo buena que era la relación entre la víctima y el victimario porque esto induce en muchos casos a explicar la violencia como la consecuencia lógica de una situación de deterioro o como un arrebato puntual y en estos casos es importante no minimizar ni justificar de ninguna manera la conducta del agresor. La conducta del agresor no es un arrebato sino es la consecuencia digamos en el caso de la violencia de género de no concebir la relación con una mujer como una relación entre iguales sino como una desigualdad de poder. Digamos que otra de las maneras que vemos que hay re-victimizaciones cuando todavía se tiende a justificar este tipo de violencia al presentarla como una disputa doméstica como crímenes pasionales como un lío de faldas todavía es común encontrar en notas que son los celos o el alcoholismo la explicación de estos hechos ocultando lo que les digo nuevamente la causa estructural o esa forma de ser hombre y de ser mujer que nos han enseñado donde ella es mi mujer y yo decido cuándo sale con quién y cómo sale y yo como mujer acepto porque esa es supuestamente una muestra de amor yo creo que seguir reforzando estas ideas en las notas periodísticas es una manera de re-victimizar digamos que hay que recordar siempre y tener presente que no se mata por amor que son hombres en su mayoría que mataron a una mujer ejerciendo su poder yo creo que seguir titulando o seguir presentando estas notas como resultado tras una disputa o después de una fuerte discusión desconoce la historia de ese círculo de violencia que terminó en el asesinato pero que normalmente empezó mucho antes cuando se revisaba su celular controlando sus salidas con escenas de celos entonces yo creo que eso es súper importante de tener presente ahora algo que pasa mucho en países como Colombia yo creo que también es algo regional es que a veces en las noticias en los contenidos sobre violencia de género se presenta al agresor como el monstruo el sujeto era un monstruo como alguien aparte de nosotros y de nosotras y realmente no es un monstruo es un ser humano que cometió esos actos es un hombre producto de una determinada cultura yo creo que es bueno que los periodistas las periodistas nos formemos en estos conceptos que entendamos un poco la violencia de género cuando vamos a cubrir estos temas porque muchas veces solo nos limitamos a lo que hoy es noticia que es el feminicidio o este acto de violencia de género pero normalmente hay un círculo de violencia previo y que es muy importante resaltar también a veces en este tipo de noticias las únicas fuentes son no se considera que es necesario buscar fuentes relevantes sino entonces lo que la vecina o el vecino vio lo que escuchó y yo creo que también eso es una manera de revictimizar y desconocer digamos la relevancia de estas notas presentarlo siempre como algo excepcional contribuye a mostrar nuevamente la idea del maltrato como un caso aislado por parte de alguien que estaba mal en la cabeza y no como realmente abordando la causa estructural yo creo que esos son como temas que yo creo que para cerrar esta esta pregunta yo creo que tampoco es clave esperar a que a que pasen feminicidios para abordar la violencia de género yo creo que este es un tema los temas de género deben ser transversales a toda la agenda periodística o sea no importa la sección que se cubra pero siempre tener esa perspectiva de género y digamos que deben estar como presentes claro muchas gracias otra pregunta para ti tiene que ver con la idea de que podría agotarse una agenda de cobertura sobre un tema específico como lo es este y entonces la pregunta específica que hace el alumno es ¿cómo puede generarse una agenda justamente de temas de diversidad sexual para difundir en medios de comunicación? Sí yo creo que ahí lo primero es tener presente que ojalá en la vida pero principalmente en la creación de contenidos periodísticos es importante que nos pongamos como las gafas del enfoque de género esto es que nos permite reconocer la inmensa diversidad entre esto que llamamos mujeres y hombres y lo que está en el medio entonces es como no es una agenda aislada no es crear una sección de ellas para ellas o de LGBT para LGBT digamos en los grandes medios sino es que esa agenda de diversidad digamos que el enfoque esas gafas de las que hablo de diversidad de perspectiva de género atraviesa la creación de todo nuestro ejercicio periodístico desde que presentamos el tema desde que elegimos qué fuentes vamos a contactar para hacer la reportería desde que digamos ya nos sentamos a organizar esa información ni a crearla ya sea escrita o sea que esa perspectiva de diversidad esté presente de principio a fin porque digamos si muchas veces en los consejos editoriales creemos que estos no son temas relevantes o que eso es activismo o militancia o como se quiera llamar pues desde ahí ya se deja de presentar se deja se desconoce estas gafas estos lentes de diversidad que deben acompañar siempre nuestro ejercicio periodístico y con diversidad me refiero a diversidad en general es decir lo que hablábamos inicialmente no solamente orientación sexual identidad y género sino de color de la piel de estrato socioeconómico de procedencia yo creo que de eso se trata más que todo por supuesto pues hay medios especializados digamos como sentido y otros tantos que siempre que es nuestro nuestra razón de ser son los contenidos de diversidad sexual y de género y por supuesto eso es lo que estamos publicando de manera constante pero lo más interesante yo creo es que los medios masivos y que cualquier apuesta periodística digamos si va a estar enfocada en deportes en política o lo que sea tenga una perspectiva de género que nos permita reconocer y presentar la diversidad de la realidad creo que eso puede enriquecer mucho más el ejercicio periodístico digamos para llegar a una audiencia masiva que pueda ver esta diversidad porque estas digamos muchas veces la única manera en que la audiencia tiene la posibilidad de conocer por ejemplo temas de LGBT digamos que no tienen ningún contacto en su vida presencial o real con este tema la única manera en que conoce y aprende y se informa de estos temas es por lo que presentan los medios masivos entonces yo creo que lo importante es eso que haya una perspectiva de género en todos los contenidos que creamos no importa porque digo si es deporte o economía pero siento que esté presente gracias y más bien como la necesidad de que tal vez todos o todas las que hacemos periodismo hagamos un ejercicio para justamente eliminar esos prejuicios que tenemos de alguna manera en el área que estemos bueno ahora pasamos a las entrevistas que a las preguntas que hicieron a Sonia una de ellas es cómo hacer investigaciones de temas como el agua que de pronto parecen que están muy abordados y pueden no interesar tanto o esa es la idea que existe que pueden no interesar tanto a los lectores cómo hacer para que el enfoque sea interesante y lo vean como algo de utilidad y que les implica una afectación en sus vidas ¿no? Claro hay algo que es muy significativo en esta pregunta porque sobre todo cuando vives en una ciudad en donde crees que el agua te llega pues casi por milagro no más porque abres la llave o que el problema de las descargas para ti termina cuando le bajas al baño y ya lo que suceda con lo que arrojaste al drenaje ya no es tu problema es muy complicado pues tratar de explicarle a la gente por qué tenemos un problema de agua o por qué tenemos que cuidar el tema de las descargas nosotros creo que lo que tratamos de hacer muchas veces en el periodismo es ponerle cara ponerle historia a un problema que creo que es la forma más pues clara y más directa de volver interesante un tema ¿no? en el caso por ejemplo del tema que a mí me tocó trabajar que es el de Jalisco que al igual que en muchos estados del país lo que termina sucediendo es que todas estas concesiones de agua que se dieron para uso agrícola que además no tienen costo empiezan a tergiversarse o a enviarse hacia otros destinos que no tienen que ver propiamente con el origen de la concesión uno de estos casos que encontramos es el de el de la industria el de la agroindustria otros que hemos encontrado también es el tema inmobiliario pues todas estas cosas pero además la falta de supervisión que también ha llevado a que una concesión de un volumen se multiplique sin que la autoridad se dé cuenta y esto tiene que ver mucho con o nos afecta de muchas formas no solamente por la escasez de agua en muchas regiones del estado sino también porque está afectando directamente a la producción de alimentos básicos porque en el caso de Jalisco hay productos que son mucho más rentables económicamente como que es el enfoque que dimos sobre el caso de los berries que no es un alimento básico que es más bien un producto de exportación y que afecta en dos sentidos al campo de nuestro de nuestra entidad que es cómo está quedándose sin agua el campesino común y corriente y la otra parte es cómo también está pegando en el tema de la producción alimenticia y que pues tiene después consecuencias bastante fuertes con respecto a la vida o a los derechos de muchos de las personas al alimento creo que esta es de alguna manera la forma en que tratamos de pues de mostrarle a la gente por qué tiene que interesarse en este tema muy bien otra pregunta tiene que ver con cómo se convoca o qué talentos se convocan para el trabajo colaborativo cómo se arma un equipo es decir cuál es la suma de las partes que se requieren y también cómo se financia una investigación justo a largo aliento donde cada quien sigue haciendo su trabajo pues cotidiano que les da sustento Sí, claro bueno creo que en los medios casi todos nos conocemos y sabemos con quiénes podemos por experiencia por interés en el tema porque puede ser alguien que complemente un espacio que nosotros no podemos cubrir para trabajar un tema creo que esta es la manera de convocar el conocimiento que hay previo a un equipo en el caso por ejemplo de los explotadores del agua no nos conocíamos casi nadie en realidad fue la búsqueda de mexicanos contra la corrupción y luego de Telma en particular de quiénes podían trabajar el tema por la experiencia que pudieron haber tenido antes en la cobertura de algo de la agenda que tiene que ver con el agua pero creo que algo que nos hemos ido dando cuenta entre quienes hemos hecho trabajo colaborativo de cómo puede hacerse un equipo de estos es no no querer invitar solo a nuestros amigos o a con quienes hemos trabajado sino pensar en quién podría de alguna manera completar esa otra parte que yo no puedo hacer en un trabajo colaborativo de manera que cada quien pueda aportar una pieza para luego el paquete completo ¿no? perfecto pues entramos tan rápidamente a la última parte de reflexiones finales podrías compartirnos María Mercedes las reflexiones finales sobre cómo explorar justamente proyectos en otros lugares donde tengan interés de hacer algo similar a lo que hace sentido o si no similar al menos que quiera buscar algo híbrido como ustedes lo plantean y que obviamente tienen que hacerse estas discusiones ¿no? sobre lo que planteas de no tener miedo a las etiquetas de fuera de activismo periodismo pero cuáles serían esas herramientas o esas recomendaciones que puedes dar a quienes estén interesados en formar opinión y generar herramientas para educar en diversidad sexual y género bueno pues yo creo que lo primero antes de emprender digamos como una iniciativa periodística o híbrida como se quiera llamar un poco es identificar como la necesidad que uno quiere llenar y pues mucho mejor obviamente si ese tema le gusta a uno y le apasiona porque por supuesto lo va a hacer mucho mejor pero yo creo que antes digamos de decir yo quiero hacer como periodismo de diversidad sexual y esto es como un poco probar la idea y mirar que vacío encuentro y que realmente voy a llenar que en su momento fue como sentido nación nosotros veíamos que había una deficiencia en la manera como en ese entonces 2011 2012 los medios masivos cubrían los temas de diversidad sexual y de género decíamos como siempre era como más los crímenes eran como más sensacionales vista y decíamos pues ahí por lo menos no nos sentimos representadas en esos contenidos entonces hagamos esos contenidos que realmente puedan representarnos entonces yo creo que eso es una primera pregunta es ver qué vacío quiero llenar qué vacío encuentro y que realmente mi proyecto periodístico o lo que yo voy a hacer va a llenar ese vacío si ya estoy en un medio masivo de comunicación ya estoy vinculado si una persona que está vinculada a otro medio pues empezar ahí a tratar de impartir digamos como una visión de género en los diferentes contenidos es ver como oye pero estas fotos siempre están representadas por personas blancas personas los cargos directivos digamos en las fotos de apoyo siempre son personas digamos sin discapacidad o personas no hay personas negras personas afro entonces es empezar uno como a trabajar porque tenga una perspectiva de diversidad de los contenidos en ese medio al que ya estoy vinculado o vinculada muchas veces las fuentes las fuentes científicas son solamente hombres las fuentes económicas son hombres entonces tratar de encontrar un balance en que en las fuentes también estén representadas las voces de mujeres porque muchas veces hay pero es que no los encontré no hay que buscar si las hay entonces es como hacer ese esfuerzo de que las gráficamente y en fuentes siempre haya como un balance que represente la diversidad propia de la realidad pero ya cuando se trata de un emprendimiento de algo propio yo creo que la primera recomendación es esa ver qué vacío voy a llenar y digamos esa audiencia a la que me quiero dirigir qué tipo de narrativas prefiere en qué tipo de redes se mueve más a veces antes de de lanzarse con una gran infraestructura digamos de crear una página web es ver si de pronto con una cuenta en instagram puedo probar esa idea o con un perfil en twitter puedo probar si mi idea la impresión que tengo o el ministro estudio de audiencia que haya podido hacer me permite probar si esa hipótesis con la que voy a arrancar a trabajar estos contenidos si me funciona y si tengo una audiencia a la que quiero llegar a veces de pronto arrancar con temas de diversidad sexual y de género en general de pronto ya puede estar un poco más copado entonces de pronto hay como no sé un vacío en alguna de estas identidades o en una perspectiva más interseccional no sé es como tratar de ver eso que hace falta y que y que puedo empezar a llenar y ojalá que el tema me guste por lo que digo que uno lo hace con mucho más apasionamiento y ya después siempre yo creo que de manera paralela a ese vacío que noto a esa audiencia que quiero empezar a cautivar empezar a trabajar en un modelo de negocio cómo voy a hacer sostenible mi organización y no tener miedo a dar un giro digamos que en sentido arrancamos como un blog y teníamos la aspiración de ser solamente una plataforma de contenidos periodísticos pero en algún momento decidimos hacer un giro y pues fue lo más saludable en ese momento yo creo que arrancar digamos con una idea ayuda porque le ayuda a uno a dar como el norte para dónde quiero llegar pero sí después uno de probar su idea en un perfil de Twitter en Facebook según esa audiencia a la que voy a llegar según el tipo de narrativa que voy a empezar a trabajar si va a ser noticias si va a ser reportaje si va a ser solamente visual si va a ser podcast si va a ser solamente imágenes gráficas eso como que uno lo puede empezar a probar y si realmente uno se da cuenta que por ahí no es la cosa pues dar el giro yo creo que eso tiene uno que arrancar siempre con la mente muy dispuesta a que las audiencias van cambiando que los temas van cambiando y que no hay por qué temer a dar esos giros en el momento que sean necesarios muchísimas gracias María Mercedes creo que tocas algo fundamental que tiene que ver con la pasión y como muchos proyectos o con la necesidad ¿no? de cubrir vacíos que no existen que surgen ¿no? por iniciativa este de mucha gente voluntaria que quiere hacerlo y después puede convertirse en un modelo de negocio para continuar y finalizamos con Sonia para que nos ayude a dar a nos comparta algunas reflexiones finales sobre lo que cada vez vemos más que tiene que ver con el periodismo colaborativo y que cada vez más está explorando y también esto se está notando en los trabajos ganadores de muchos de los premios al menos en la región ¿no? Sí, mira creo que hay algo que todos sabemos acerca de lo que sucede con el periodismo que es la precarización y que luego nos lleva a que trabajar en medios tradicionales es lo más fácil no lo más fácil sino la forma de poder subsistir en esta profesión sé que pensar en el periodismo de investigación con las responsabilidades de áreas de muchos porque muy pocos tendrán el privilegio de destinar el tiempo necesario a una investigación de largo aliento pero creo que vale la pena intentarlo aunque sea yo insisto como hicimos muchos de nosotros en tiempos extras o en tiempos libres o en los días de descanso tratar de explorar yo creo que el periodismo de investigación vale la pena desde el punto de vista profesional pero también pensando en cuál es el sentido de esta profesión creo que esa es la reflexión más importante que yo dejaría y sobre periodismo colaborativo también creo que cuando pensamos en investigaciones que implican pues búsquedas mucho más complejas tenemos que pensar decididamente que no podemos hacerlo solos y que necesitamos el apoyo de quien conoce otra área del tema que estamos trabajando de quien conoce otras o que puede ayudarnos a conseguir otra información yo he participado por ejemplo en proyectos colaborativos con personas de mi misma ciudad pero que tienen unas habilidades o que pueden hacer búsquedas e investigaciones de cosas que yo no puedo hacer y entonces el equipo se ha completado justamente con estas necesidades y sobre todo creo renunciar mucho a este tema de la competencia de la exclusividad pensando en que el periodismo no es un asunto de cómo luzco más sino cómo sirvo más a través de mi profesión Muchas gracias a Sonia Serrano y a María Mercedes Acosta creo que es muy valioso lo que lo que han escuchado pues todo el público que se ha conectado a esta charla y creo que el fondo o el hilo conductor de lo que ambas compartieron tiene que ver con lo que Sonia reflexionó hacia esta parte final sobre el sentido de esta profesión y sobre la necesidad de despojar de todo este mercado de competencias y regresar todo el tiempo a la labor social de este oficio Muchas gracias a Adela Gracias Muchas gracias Gracias La 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 ¡Suscríbete!